Me dio cáncer, me dio cáncer recién. Nunca puedo tomar ya el sol, en realidad ya no debo de tomar nunca más. El anuncio lo hizo luego de que muchas personas se preocuparon por él. Puedo en algún momento llegar a perderlo. No, me muero, me muero, me muero él. Eduardo Capetillo ingresó al grupo Timbiriche, la banda juvenil que causó sensación en México y en otros países de habla hispana. Su ingreso lo hizo en el 86, ocupando el puesto dejado por Beni Ibarra. Ustedes aquí en el canal de mis hijas, me dio cáncer, me dio cáncer de piel. Sin embargo, recientemente Eduardo Capetillo prendió las alarmas al revelar un inquietante detalle sobre su estado de salud. Fue así como el artista confesó que él tuvo una enfermedad terminal en la piel, por lo que sus fanáticos se volcaron para conocer más de la enfermedad que le fue diagnosticada hace años y que afortunadamente él superó con éxito. Y entonces mi dermatóloga me dijo, nunca más te vuelve a dar un rayo solar. Precisamente durante esta dinámica, el histrión de 51 años de edad aplicaba color sobre las mejillas blancas de Ana Paula, lo que lo llevó a hablar de la enfermedad en la piel que tuvo por la exposición a los rayos de sol. Pero hablemos un poco más de la vida de Eduardo Capetillo. Con Timbiriche grabó los discos Timbiriche 7, Timbiriche 8 y 9, los cuales promocionó por todo México y algunos lugares de Latinoamérica. Tres años después, Eduardo decidió dejar el grupo para hacer lo suyo como solista. Casi de inmediato fue reconocido por todo el público hispano. Y para el 91, ya había superado el medio millón de copias vendidas con la canción de la telenovela que le daría más fama aún, llamada Alcanzar una estrella. Eduardo Capetillo trabajó en la telenovela Baila conmigo al lado de Vivi Gaitán, su ahora esposa, logrando ser un ídolo juvenil por haber participado en otras telenovelas bastante populares como Marimar, al lado de la famosísima actriz y cantante Talía. Desde entonces, Eduardo ha participado en exitosas telenovelas como Soy tu dueña, La otra cara del alma, entre otras. Con Vivi Gaitán, su esposa y ex compañera de Timbiriche con quien tiene cinco hijos, Eduardo se ha convertido en una de las parejas más estables del mundo del espectáculo. Sin embargo, de un día para otro, Eduardo Capetillo nos sorprendió diciendo que a él le habían diagnosticado una enfermedad terminal en la piel. El intérprete hizo un llamado de atención a las personas para que cuiden su piel, especialmente las personas de piel muy blanca. Luego de esta polémica declaración por parte del actor, la revista TV Notas publicó que sí se encontraba bajo tratamiento, que a él le hicieron varios tratamientos para erradicar de forma definitiva esta enfermedad. Sí se dijo que le costó mucho trabajo y que los años más difíciles habían sido los anteriores. Estamos hablando del 2020, 2019, 2018 y 2017, aunque no se dijo exactamente en qué año le diagnosticaron esta enfermedad. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.